bueno chicos estamos en sonido a pesar les damos la bienvenida este vídeo yo lo quiero hacer porque yo sé que muchos muchas personas han escuchado el partido 310 ok y quiero que puedan o quiero tratar de transmitir el nivel de poder de esta torre armada con aunex y pioner la diferencia que hay es abismático ok no quiero dejar mal la marca o la empresa jbl no no para nada sino es simplemente una comparativa para que ustedes puedan ver hasta dónde llega un nivel de este tipo de altavoces armados por nosotros y bueno sin más que decir espero puedan disfrutar el vídeo los invito a suscribirse activar campanita de notificaciones y disfrutar de esta comparativa muy bien vamos con los agudos fruten de agnes chicos cambia la frecuencia que vamos con los medios cambia la frecuencia que vamos con los medios 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 más más Frecuencia de medio alto Frecuencia de medio alto Vamos a la segunda canción Aún es otro Con un rotor A ver que en la casa tiembla No hay poder Vamos a la siguiente canción A un full rango Full Range No voy a ni siquiera subir esta torre La voy a dejar el 70% chicos Agarren ahí Agua con el poder de falla chicos KBL Música 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 Gracias por ver el video. Brutal chicos, brutal. Concentrase en la parte de agudos y medios chicos. Bueno, vamos a llegar a una composición final. Como dije, no quería dejar llamar a JBL con su Party Box. Simplemente estoy haciendo esta comparativa para los que tengan este producto o lo han escuchado alguna vez. Puedan saber de qué estamos hablando. De la magnitud de sonido de esta cosa. Ahora, es simple. Bien, coloqué aquí Aunex, que es una marca americana. Por el simple hecho de que esto integra un agudo. Aquí lo van a ver. Vamos a ver. Exquisito es esta valla, chicos. Es uno de los mejores agudos que yo he escuchado en un parlante de medio rango con dos vías. De los mejores que hay en el mercado ahorita. O lo que se pueden conseguir. De verdad que suena impresionante. Y segundo, este Pioneer es súper sensible. Se mueve con muy poca potencia. Y lo mejor de Pioneer es que no exige cajas grandes. Es un bajo o subwoofer muy versátil. Esto fue todo el día de hoy. Espero que se puedan suscribir. Dejen en la casilla de comentarios. ¿Qué tal les pareció esta comparativa del día de hoy? Esta es la frecuencia pico donde JBL es una bestia, chicos. 65 HZ. 70% de volumen. 65 HZ. 65% de volumen.